La jefa nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Lourdes Moreno, lamentó que un porcentaje alto de los actualmente hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos es población no vacunada contra el COVID-19. En las unidades de cuidados intensivos, 17. Y qué lamentable tener que decir que de esos 17, el 75% de ellos son no vacunados. La estadística pone de manifiesto el aumento del índice de positividad de casos COVID a nivel nacional. La semana pasada, la doctora Moreno destacaba con preocupación el comportamiento en provincias como Los Santos, que repuntó con 127 casos activos. El 89.7% de la población mayor de 12 años, que es la población objetivo en este momento de vacunación, ya tiene una primera dosis y el 80% ya tiene segundas dosis. El epidemiólogo Edi Cabrera dijo que el índice de positividad de casos seguirá aumentando a consecuencia de actividades económicas en el país, escenario que se contrapone con el cumplimiento del esquema de vacunación. Básicamente va a seguir aumentando la positividad porque nuestra economía está subiendo. Entonces hay más gente en la calle, más gente en compras, hay más gente movilizándose. Y no hemos tenido todavía la cantidad de barreras adecuadas para evitar los contagios. El pasado lunes, el Ministerio de Salud confirmó un 2.7% de positividad. El martes fue de 3.3%, el miércoles de 3.2%, el jueves marcó 3.8% de positividad, el viernes 4.0%, el sábado 4.0% y el domingo repuntó a 4.5%. Un aumento consistente. Como vamos, el presidente incluso había mencionado, abanicaba la esperanza de que en diciembre sin mascarilla. No, definitivamente no. La mascarilla la tendremos que utilizar por lo menos un año más, hasta que controlemos en todas partes del mundo la pandemia. La variante Delta se mantiene como la cepa dominante en Panamá, con el 90% de los casos. Se espera que no llegue con tanta fuerza al país la variante Omicron. Nosotros seguimos con esa vigilancia, esa trazabilidad de los vuelos de las personas que vienen a nuestro país, de los lugares de riesgo, países considerados de riesgo o de muy alto riesgo, y se les hace la trazabilidad, pues algunos se ha pedido un cierre temporal para estos países. Las medidas de bioseguridad descuidadas por algunos panameños, sigue siendo cosa de todos los días. En todos lados está pasando eso porque es incómodo las mascarillas y más la careta, pero debemos protegernos. Y la única manera en que la estadística logre números inferiores, es que la gente cumpla con la vacunación y aplique las barreras para contener el contagio. Taisha Nurse, Telemetro reporta. ¡Gracias! ¡Gracias!